Bueno, ya están ahí las bandejitas con sus piscinas, ya desayunamos y ahora estamos tomando onces. Más tarde traemos el almuercito. ¡Miren mis gorbitas! Tres... ¡Ay! ¡Ya, ya! Y como que me iban sacando esta para un sitio diferente. Estas acá. Estas acá porque si las ven despejaditas se me las llevan. Me van a ir robando estos sinvergüencitas. Desconsiderados. Pero bueno, ahí están todas. Las del baño. Se siguen bañando, niñas. Es que me tocó venir a echarles más agüita. Otros 20 litros para que se puedan bañar todas.